Te invitamos a un hermoso viaje a conocer parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Junto a Julio Beltrán Cuevas, nos adentramos en nuestras raíces a través de la música y juntos compartiremos lo verdaderamente nuestro. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva versión de Verdaderamente Nuestro, su programa de Canal 2 Los Ángeles Televisión. Bienvenidos en esta oportunidad a disfrutar de este programa de conversación, diálogo, linda música, entretención, que esperamos que sea como cada vez del agrado de todos ustedes. Este lo considero casi un programa especial en atención a que nuestro invitado es muy conocido a nivel nacional, pero es muy querido aquí en la zona. En esta oportunidad sabe que no voy a hacer ningún saludo porque fue tanta la gente que me encargó que lo saludara con nuestro invitado presente, que sería para problemas de los muchos que se me van a quedar atrás. Así que vamos a inmediatamente entrar en acción porque el invitado que tenemos, por lo menos a mí me gustó mucho que estuviera acá y estoy seguro que ustedes también. Canal 2 Los Ángeles TV y bienvenidos a nuestras pantallas. Don Gabriel Betancur, buenas tardes. Buenas tardes, don Julio. Muchas gracias por estar acá y que sea bienvenido y le reitero lo que dije recién, muy querido en Los Ángeles. El agradecido soy yo por la invitación, don Julio, que es una forma de estar en cada hogar a través de la música, a través de los valores nuestros. Así es. Don Gabriel, usted que ha estado y ha ganado festivales y es un cantautor de éxito, está clasificado para el Festival del Guaso de Ormue, que se va a realizar este verano, ahora en enero de 2017. Y usted viene a entregarnos el tema que va a participar allá. Correcto. Don Gabriel, lo invito a que lo escuchemos para dar nuestra opinión también. Pero cómo no, pues un saludo grande a toda la gente de Los Ángeles y a toda la gente del país en realidad. Esta canción la compuse pensando en la mujer chilena y es por eso que le he puesto guitarra traspuesta en mí. Y está por otro final. Yo le canto a la mujer con amor permanente. Agradeciendo el placer, que con amarla se siente. Agradeciendo el placer, que con amarla se siente. No puede haber en el mundo ni una mujer maltratada. No puede haber en el mundo ni una mujer maltratada. El amor es agua para refrescarse. No puede haber en el mundo ni una mujer. No puede haber en el mundo ni una mujer maltratada. No puede haber en el mundo ni una mujer maltratada. Yo levanto mi cabeza hasta ser crucificado y clavado en tu pureza. El amor es beso para repetirse, donde beso yo, donde besas tú, una rama firme para subirse. El amor jamás fue una esclavitud, el amor es beso para repetirse, el amor jamás fue una esclavitud. El amor es agua para refrescarse, donde bebo yo, donde bebes tú, una leña seca para calentarse. El amor jamás fue una esclavitud, igualdad de amor. Precioso el tema, lo felicito realmente porque su fuente de creatividad que ha generado muchos temas ganadores. Ojalá que este siga el mismo camino y podamos disfrutar a su retorno porque me imagino que irá a andar por aquí otra vez una vez que ganemos. Felicitaciones, está muy bonito el tema. Gracias. El hecho ya de poder tener la posibilidad de quedar clasificado ya es un tremendo mérito porque son centenares de canciones las que postulan a estos festivales importantes. Porque este no podemos desconocer que es uno de los más importantes del país. Por supuesto y es un orgullo y a la vez una tremenda responsabilidad que tengo yo para participar en tan grande evento por supuesto. Pero lo hago con mucho gusto por toda la gente que quiere mi estilo y canciones y llaman mucho a las radios para que la pongan. Así que yo le agradezco infinitamente a toda esa gente linda que siempre está preocupada de las cosas nuestras. Claro, claro. Bueno, usted va a llegar ahora a todo Chile a través de nosotros subimos a YouTube y a Facebook y tenemos gente que nos sigue en todo el país. Pero además de eso estamos llegando hace ya tres semanas a Australia y ahora se integra España. Las colonias chilenas residentes en esos países han contratado la señal de Canal 2 y estamos con nuestro programa en esos dos países. Y esperamos que pronto sean muchos más porque los chilenos residentes quieren tener algo tan lindo y tan nuestro como es nuestro folclore. Y que es muy bien interpretado por los, sobre todo los cantores populares, que es lo que es don Gabriel Betancourt. Gracias. Bueno y va con esto un gran saludo a todos los cantores que ya estuvieron aquí en este mismo canal, en este programa cantando. Un saludo cariñoso a todos ellos y un agradecimiento por el sacrificio de hacer folclor, que es un tanto difícil, pero cuando uno lo hace con el corazón está feliz de hacerlo. Exactamente. Podríamos ver otro tema, don Gabriel, de los tantos que tiene usted. Me gustaría conocer alguno de los nuevos que están saliendo por ahí. Sí, correcto, sí. Mire, para que la gente me vaya ubicando, porque yo sé que aquí en Los Ángeles específicamente hay varias personas ya que han grabado una canción mía y varias canciones mías. Hay muchos intérpretes en Los Ángeles, sí. Sí, entonces... Me imagino a través del país cómo será la cosa. Quiero brindarles El Campesino. Ah, ya. ¿No es cierto? Para que los que no me conocen, al escuchar la canción, van a decir, ah, el autor es Gabriel Betancourt. Y un abrazo a todas esas personas que cantan mis canciones, porque eso significa que estoy haciendo las cosas bien. Estoy haciendo las cosas bien, exacto. Así que para todos ellos y para todos los que están mirando el programa, El Campesino. El Campesino. El Campesino. Tengo un arado de vuelta para surcar el suelo y entre la tierra suelta sembraré mi zanero. Quiero ver a mi china cortando las arvejas con sus manos tan lindas para hacer la casuela. La, 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 la. Campesino he nacido, campesino seré Y en mi Chile querido pongo toda mi fe Campesino he nacido, campesino seré Y en mi Chile querido pongo toda mi fe Tengo unos bueyes mansos que entienden mi lenguaje Disminuyen el tranco cuando llega la tarde Yo suelto las cadenas, el yugo y las coyundas Y le doy a mi reina una noche profunda Campesino he nacido, campesino seré Y en mi Chile querido pongo toda mi fe Campesino he nacido, campesino seré Y en mi Chile querido pongo toda mi fe Precioso el tema, el campesino Si, precioso, muy bonito Para usted que está llegando un poco atrasado Y que se está integrando recién Quien está con nosotros es un don Gabriel Betancourt Compositor e intérprete Un hombre que es un cantor popular Que de todos los temas que él ha escrito Están siendo muchos interpretados por otros Otros intérpretes, otros cantores populares Y que eso indica, digamos, la capacidad de él Para ir generando canciones ¿Qué se siente don Gabriel después que usted ha creado un tema Y ve que empieza a trascender Y que empieza a ser escuchado y que gusta? Bueno, es una satisfacción muy personal Muy linda, muy de piel Porque eso indica que la gente está ávida De tener buenos compositores para poder interpretar nuestras canciones Yo a lo mejor no merezco tanto cariño de la gente Por lo poco que he hecho en el folclor Pero sí que me doy cuenta que estoy haciendo un aporte Con cantarle a nuestras raíces Y es por eso que le canto a esa gente más humilde Y a todo Chile en realidad con el mismo cariño Que siento por los semejantes Que son nuestros compatriotas, nuestros chilenos Los que están en el extranjero Es decir, el ser humano está presente ahí Entonces por eso yo creo que eso es lo que trasciende Y la gente lo capta Y entonces quiere interpretar canciones Hay una señora que se llama Cecilia Que está interpretando también un sueño color violeta Que lo compuse yo con mucho cariño Un saludo para ella porque también es cantora popular Está pegada al televisor en este momento la señora Cecilia Junto con toda su familia Vaya un cariñoso saludo para ella Entonces le vamos a... En nombre de ella, ya Dedicada exclusivamente a ella Y a todos en realidad Un sueño color violeta Perfecto Anoche vino violeta La muy coqueta Mientras dormía Y puso en mi subconsciente Los remanentes De poesía Anoche anduve de parra Con la cigarras Que ella tenía Bailando cueca y bolero Junto al lucero Y las tres marías Bailando cueca y bolero Junto al lucero Y las tres marías Ay, ay, ay Si, si violeta Dame la veta Y el manantial Quiero hallar la copla fresca Donde florezca Donde florezca la libertad Ay, ay, ay Si, si violeta Dame la veta Y el manantial Quiero hallar la copla fresca Donde florezca la libertad Y el manantial Y el manantial Donde florezca la libertad Donde florezca la libertad A la sombra de un canero se soltó el pelo, se fue alejando No tengo ninguna duda de que Neruda estaba esperando Antes de subir al cielo se puso un velo, se fue volando Me pidió que les contara que Víctor Jara sigue cantando Me pidió que les contara que Víctor Jara sigue cantando Ay, 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 sí, sí, Violeta, dame la veta y el manantial Quiero hallar la copla fresca donde florezca la libertad Ay, 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 sí, sí, Violeta, dame la veta y el manantial Quiero hallar la copla fresca donde florezca la libertad Bueno Don Gabriel Vitancur, cantor popular Hoy en la pantalla de Canal 2, Los Ángeles Televisión Me siento honrado, Don Gabriel, con su presencia Yo leía por ahí en las redes sociales de que Usted tenía mucha experiencia Del cual brotaban estas lindas canciones con respecto a su vivencia De su infancia, de su adolescencia, ¿verdad? Por supuesto Por ahí hablaba de que tenía que recorrer como 6 kilómetros Solamente para ir a clase Por supuesto Invierno y verano Sí, eso es lo que a mí me da lata, Don Gabriel Cuando veo cabros chicos y digo Ah, que a mí no me gusta el pollo Que se pone exigente En mi infancia, yo tenía Vivía cerca de la escuela rural Con unas tías, ¿cierto? Donde me estaba educando Pero los niños llevaban unas bolsitas con harina tostá Y eso comían al almuerzo Que un día yo quería hacer lo mismo Mis tías casi me pegaron Porque quería también llevar harina tostá No sabía yo que el sufrimiento de esos niños Porque no tenían ni recursos Ni una forma de poder tener otro alimento Claro, pero los tiempos Han cambiado, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos De que gracias a esos esfuerzos Que ahora han trascendido a través de las redes sociales Las cosas van cambiando para mejor Yo trabajo en un colegio Y los niños Aprendo mucho de ellos Y es por eso que compongo muchas canciones Porque Me gusta que ellos estén en esta época Y puedan disfrutar de todas las cosas lindas Que nos pueden Que se pueden aprovechar ahora Porque antes Era difícil, por supuesto Muy difícil Pero el chileno tiene algo que Se cae, se vuelve a parar Y después se vuelve a caer Y nuevamente está otra vez Porque esa lucha interna que tenemos Por salir adelante La tenemos todos los chilenos en realidad Entonces Son otros tiempos Y hay más comodidad Y hay que disfrutarlas Yo entiendo que antes No había muchas comodidades Pero En todo caso Todo eso sirvió Para que el mundo vaya cambiando Porque eso fue a través de todo el mundo Y la música ha influido Sí, pues la tecnología ha hecho que todo cambie Y cada vez más fácil adquirir las cosas Entonces Pero lo que nunca se debe perder Es nuestra raíz Y pensamos de dónde vinimos nosotros Y no olvidar nuestras raíces Para allá iba mi tema Claro Esa es la idea Así que ¿Usted tiene algunos temas relacionados con eso? Por ejemplo Por el amor que le tengo yo a todas las personas Ya Quiero nombrarlas en esta canción Que va a salir en el próximo disco Quiero mostrarles una canción nueva No es cierto Que es muy bonita Estamos hablando de una primicia acá Que habla de sur a norte De mi patria No es cierto Y nombra a todas las personas Y si algunas se me escapan Porque somos muchos en realidad Les pido disculpas Pero yo Lo que pude meter en esta canción Es un montón de gente Entonces Los nombro A través de su profesión De sur a norte De mi patria Se llama Late mi corazón Porque Uno se debe sentir orgulloso De su gente Y cantarle a su gente Si alguno está caído Hay que levantarlo A través de una canción Porque Somos todos hermanos Y todos merecemos Nadie sobra aquí en este país Ni siquiera Los extranjeros Todos ellos son bienvenidos aquí Porque somos una nación Libre Gracias a Dios Entonces Los que vienen a hacer un aporte Claro Bien Aprendemos de ellos Y así Tiene que ser La vida actual Entonces Esta canción Se llama Late mi corazón De sur a norte De playa cordillera Quiero cantarte con amor Tierra chilena Y mi guitarra Y mi guitarra Se convierte en una hoguera Encandilada por la paz De gente buena Que con el diálogo Que con el diálogo Interrumpe las cadenas Querido Chile Por la mujer chilena Vale la pena Esta canción Late mi corazón Late mi corazón Por mi tierra chilena Vale la pena Esta canción Late mi corazón Late mi corazón Por mi cueca chilena Vale la pena Vale la pena Esta canción Mi canto Mi canto quiere recordar Los artesanos Los albañiles Que construyen Chile entero A los mineros Pescadores Y araucanos Al guaso altivo Con su poncho Y su sombrero Al fabricante Y también A los obreros No se me olvidan Esos nobles campesinos Esos que siembran Las espigas Más bonitas Los camioneros Las conducen Al molino Y el panadero Las convierte En exquisitas Que profesores Y estudiantes Necesitan Late mi corazón Late mi corazón Por mi tierra chilena Vale la pena Esta canción Late mi corazón Late mi corazón Por la mujer chilena Vale la pena Esta canción Late mi corazón Late mi corazón Por mi cueca chilena Vale la pena Esta canción Parece que no se le quedó nada ni nadie Oye, es bien gráfica, bien expresiva y amplia Felicitaciones una vez más Don Gabriel Tenemos a Don Gabriel Betancourt, cantor popular Que dentro de toda su capacidad creativa Me suena algo de luna, lunita de miel Por supuesto Ese fue un gran tema y que consiguió el primer lugar En el Festival del Guaso de Olmue, el año 2008 Y hoy día tenemos frente a su pantalla A Don Gabriel Betancourt, cantor popular Y que le vamos a pedir, si podemos escuchar, luna, lunita Pero cómo no Don Julio, encantado Para todas las damas chilenas Madres, nietas, hijas, abuelas Para ellas fue creada esta canción Luna, lunita de miel Música En mi guitarra yo tengo la bella figura de la tentación Cinturita de mujer, el puntal de mi nación Van floreciendo mis dedos Van floreciendo mis dedos Van floreciendo mis dedos Cada vez más cariñosa Su bocita de mujer, la mujer es madrugada Su bocita de lucero, dulcecita y generosa La mujer es madrugada, despertando a mi país Y de la noche es el broche que fecunda la raíz Dime que me quieres Las cuerdas con la madera Enciende en la hoguera de mi tradición El aplauso puede ser otra caricia de amor Allá por la media luna meciendo la cuna de nuestro colpón Allá por la media luna meciendo la cuna de nuestro colpón Dime que me quieres, dime que me adoras Que no hallo las horas de besar tu piel De este amor que crece y no se estremece En noches de luna, de luna de miel Dime que me quieres, dime que me adoras Que no hallo las horas de besar tu piel De este amor que crece y no se estremece En noches de luna, de luna de miel Precioso, además de felicitarle a usted por la capacidad De crear ese tan lindo tema También debo felicitar al jurado Que por la objetividad de elegir Porque allí llegan muy, muy buenos temas De los mejores autores nacionales Claro, pero hay muy buenos jurados Es decir, hay gente muy capacitada Elegir por eso de este año se han tomado un mes completo Para poder elegir entre tantas canciones Llegan inmensas Don Gabriel, vamos a descansar unos minutos Porque queremos entregarle una información muy importante A ustedes, señores televidentes Don Gabriel vuelve enseguida Espérenos Estás en la compañía de Los Ángeles TV ¡Gracias! Este 19 de abril seremos parte de una gran tarea Tan grande como nuestra tierra Donde cada uno será fundamental Sin importar de dónde venimos Sabremos cuántos somos ¿Cuánto hemos crecido? ¿Y cómo hemos cambiado? Porque para construir entre todos el Chile que queremos Vamos a ver y contar el Chile de hoy Este 19 de abril, día del censo Abre tu puerta Censo 2017 Todos contamos Restaurante y cocinería Ita El verdadero sabor de la comida del sur Le invitamos a disfrutar De exquisitos almuerzos Desayunos Colaciones Extras Preparado y atendido Con el calor de hogar y tradición que nos caracteriza Restaurante y cocinería Ita Un amplio salón Con dos niveles y televisión por cable Para hacer más agradable su visita Le esperamos en la Galería Zodela Sector Vega Techada Locales 32 y 33 Despacho a instituciones y empresas Al teléfono 43-231-8817 43-231-8817 Somos Restaurante y cocinería Ita El verdadero sabor De la comida del sur El verdadero sabor El verdadero sabor ¡Suscríbete al canal! 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 me gusta consumirlas con vino pero hay pocos temas que estén relacionados con este preciado líquido el vino me dijeron que usted tenía por ahí un tema pero como no porque se lo voy a cantar una canción que compuse al vino y se la dedico a todos los productores de vino porque en realidad es parte de nuestra cultura el vino puro y cristalino fresco, dulce y bueno me entrega la vida me da su calor un vaso de vino me vuelve sereno me saca el orgullo y olvido su amor un vaso de vino me vuelve sereno me saca el orgullo y olvido su amor el vino me saca con tanta ternura recuerdos que duran de aquella mujer que quiso ser libre que quiso ser libre de mis ataduras y por inmadura perdió mi querer me quiso ser libre me quiso ser libre de mis ataduras y por inmadura y por inmadura perdió mi querer yo no sé qué haría con mi cobardía yo no sé qué hiciera si no lo bebiera yo no sé qué haría con mi cobardía si no lo bebiera tal vez me muriera Don Gabriel el 2011 usted estuvo por allá por el Mue otra vez ¿cierto? pero no tuvo tanta suerte como el 2008 correcto correcto sí ¿qué tema interpretó en esa oportunidad? un tema dedicado a un caso real que pasó en el lago Yebuyeu que se llama Las Cuatro Velas el tema ya porque el padre del niño que falleció en Tierra del Fuego al cual yo le compuse la canción ya él quiso que se llamara Asim y yo le pregunté ¿y por qué? usted me está pidiendo que yo le componga la canción me dijo porque yo creo que usted es capaz de hacerlo por lo que le he escuchado dijo cantar es capaz de hacer una canción que que me traiga que me traiga a mí un reparo en mi vida porque tengo una pena muy grande porque un hijo se me falleció allá en Tierra del Fuego se reventó un mortero y entonces yo dije pero bueno por creer en mí le voy a componer la canción sí porque no es fácil no es fácil y tuve que hacerlo y a él le parecía fácil que había que hacerla y ponerla en la radio y que tuviera un poco de ritmo mexicano porque él la si quieres se la interpreto es una canción conocida también porque estuvo en una producción en Santiago y la tocaron mucho también escuchémosla entonces está dedicada a un caso real Eduardo Alian Mariñán fue el muchacho que falleció esa vez hay otra estrella en el cielo que ha comenzado a brillar es un soldado chileno Eduardo Alian Mariñán era del lago Yeu Yeu un reflejo sin igual y se fue a tierra del fuego la patria lo hace llamar y al reventarle un mortero tanta vida se nos va las totoras en el agua no han dejado no han dejado de llorar el viento las acaricia sin poderlas consolar y todas las golondrinas que a la playa volverán nos traerán el recuerdo de Eduardo Alian Mariñán nadie sabe nadie sabe el momento ni la hora el destino está más cerca que la aurora porque un niño se ha marchado y en la luna brillará y a su pueblo araucano alumbra las cuerdas de mi guitarra comienzan a sollozar y de tantos sentimientos casi no pueden cantar hay que encontrar el consuelo Dios se lo quiso llevar porque faltaba en el cielo otro ángel para trabajar los soldados en el cielo están cerquita de Dios luchando por la justicia las caricias y el amor andan de estrella en estrella con su joven corazón para que no haya en el mundo más violencia ni dolor para que no haya en el mundo más violencia ni dolor nadie sabe el momento ni la hora el destino está más cerca que la aurora porque un niño se ha marchado y en la luna brillará y a su pueblo araucano alumbrará muy bonito el tema muy decidor verdaderamente un mensaje por supuesto bien bien lo felicito realmente por tener esa capacidad de poder generar y que vayan brotando todas estas expresiones tan lindas y tan apegadas a la realidad porque esta cosa cierto fue un hecho real correcto si para componer canciones yo creo que los compositores nos fijamos en lo que está a nuestro alrededor ya que está al alcance de la vista todo lo que nosotros vemos eso a eso hay que escribirle y cantarle a su gente en primer lugar en su pueblo ya para después cantarle a todo Chile no hemos mencionado que sería importante que los televidentes sepan usted es de la octava región correcto yo nací en Curacautín estudié en la industrial de Curacautín no es cierto salí egresado el año 76 me fui a la Argentina varios años volví a Chile y ahora estoy radicado en Cañete así que un gran saludo para Cañete y para Curacautín porque mi corazón está repartido en ambas ciudades por supuesto naturalmente que sí claro para toda la gente de Cañete y que lo vean en verdaderamente nuestro en Youtube por supuesto yo trabajo en el liceo Gabriela Mistral de Cañete un liceo muy emblemático así que un saludo para todas las personas que trabajan allí bien que lindo esa no olvidarse es un más cercano porque normalmente uno a poco andar ligerito empieza a mirar para atrás claro y toda esta actuación yo se la dedico a mi pareja que se llama Jimena Enríquez Obreque que ella me acompaña en todas partes y gracias a ella yo puedo también desarrollar el arte si por supuesto cuando hay una motivación siempre por supuesto el Olmue muy bonito he estado varias veces en Olmue hemos tenido encuentro de la actividad que yo realizo los apicultores allá muy bonito pero más acasito está Viña del Mar ¿tiene alguna experiencia si usted andaba por ahí en ese festival o no? el de Viña del Mar sí podría contar pero no específicamente en el festival porque estuve en la pre-clasificación el año 2008 también llegué a a estar en los cinco temas finales que que había de esos cinco había que elegir uno para Viña y yo estuve ahí en el Cheratón también fue televisado por Televisión Nacional de Chile en esa ocasión el Canal 13 estaba encargado del festival y tuve la suerte de poder cantar para para esas cámaras y y ahí canté un tema muy bonito que se llama Mis Estrellas en tu Luna pero como hubo un empate y la presidenta del jurado había votado por la otra chiquilla que pasó a defender el tema de Chile así que yo me quedé ahí en el camino pero imagínense habían llegado más de 700 trabajos y estar en los en los cinco finales y yo creo que con eso es muy meritorio fue fue como algo que me me enseñó a que mis trabajos podían llegar a cualquier lado no había que dejarlos encerrados allá en la casa claro que tienen muy buen nivel porque fue la primera primer festival que yo mandé canciones y enseguida los dejaron en el festival de Viña y ese mismo año gané el de Olmue entonces esos son barómetros que uno va viendo para decir chuta sirve lo mío o no sirve porque también yo soy autocrítico con relación a los que escriben canciones y los que tocan porque es difícil tocar la guitarra muy complicado pero hago un esfuerzo por toda la gente que a lo mejor no puede tocar y yo toco para ellos que lindo y ese tema lo tenemos por ahí o no si pues podríamos escucharlo pero como no pues es muy lindo tema se llama mis estrellas en tu luna es un tema dedicado al amor un amor tan grande que yo como autor lamento que no haya estado vivo Neruda para que él hubiese descrito este amor ese es el motivo central que bonito mis estrellas han rozado bien tu luna pero no dijiste nada fuiste verso de Neruda yo canción desesperada solo mis labios solo mis labios te cubrieron con poemas solo mis labios solo mis labios te cubrieron con poemas mis gaviotas regresaron a tu playa a jugar a jugar entre tu arena con la espuma de las aguas me tejiste una cadena solo mis labios solo mis labios te cubrieron con poemas solo mis labios solo mis labios te cubrieron con poemas precioso precioso poiga con razón clasico o sea estuvo involucrado ahí entre medio de tantas tantas buenos temas que tienen que haber llegado allá a Viñalma don Gabriel le dije al principio y se lo vuelvo a repetir ahora creo que para mí es lo mejor que me puede haber sucedido el poder haberlo escuchado acá en nuestro programa verdaderamente nuestro nos sentimos honrados con su presencia lamentablemente es el tiempo es un gran enemigo nuestro y yo fíjese don Gabriel que quiero el único saludo que voy a mandar hoy día es para Felipe Andrés Díaz Montanare un sobrino que yo quiero mucho que está trabajando por allá por Calama pero ahora anda con su señor esposa y sus lindas hijas paseando por aquí Felipe ese abrazo grande para ti y toda tu familia que disfrutes plenamente y trata de volver cuanto antes aquí a Los Ángeles porque te queremos mucho don Gabriel yo le agradecería habrá una cuequita por ahí sus palabras de despedida una cuequita y nos vamos pero como no bueno este tema lo voy a dedicar a don Hernán Caro que se ha contactado conmigo a través del teléfono buscó en la municipalidad de Cañete él es de aquí de Los Ángeles un gran amigo vecino y amigo claro escuchando la radio dijo yo tengo que llamarlo llamó a la municipalidad le dieron el número y me pudo contactar que lindo y entonces hoy día él me fue a esperar para conocernos y esa es la gente linda que a veces quiere la música por hacer amistades también ve que la música une el arte puede unir a los pueblos y es un gran cuequero también le vamos a dedicar a esta cueca entonces pásenle un pañuelo nomás y no lo sacan de la pista con nada bueno esta cueca yo la compuse para la gente linda de Cañete y cada vez que la toco por ahí para que sepan que yo soy de Cañete si guitarra soy de Cañete retazo de historia y de geografía retazo de historia y de geografía mujeres puros filetes varones valientes con gallardía guitarra soy de Cañete ahora cuando a mí me preguntan guitarra sobre mi gente las defiendo con garra guitarra muelas vivientes cuando a mí me preguntan guitarra sobre mi gente ahora sobre mi gente hay sí changle y mutilla papas con merquencito para la chiquilla y la última en el lago la nalgue soy indomable don gracias muy amable nuestro te invitamos a un hermoso viaje a conocer parte de nuestras tradiciones de nuestra cultura junto a julio del tren cuevas nos adentramos en nuestras raíces a través de la música y juntos compartiremos lo verdaderamente nuestro hasta pronto chau 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 chau